Hola a todos, este es el episodio número 34 de Cannabis Hispano, les saluda Rafael García desde la ciudad de Toronto en Ontario, Canadá. Antes de los titulares, quiero invitarlos para que el próximo jueves nos encontremos con el Dr. Max Alzamora Pérez, quien es presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Entre otros temas, nos compartirá su punto de vista sobre el uso del cannabis en personas adultas y en menores de edad con problemas crónicos de salud en Perú. Recuerden el próximo jueves por Cannabis Hispano, no te lo pierdas. Pasamos entonces a los titulares para la emisión de hoy. Disminuye la distribución de opioides tras la legalización de la marihuana en Colorado, en Estados Unidos. Además, el cultivo de cannabis se está convirtiendo en un importante producto agrícola en Canadá. Y finalmente, el gobernador de Nueva York dice que, creo que haremos legalizar la marihuana. Pasamos al detalle de las informaciones. Disminuye la prescripción de opioides tras la legalización de la marihuana en Colorado, en Estados Unidos. La legalización de la marihuana para uso en adultos en Colorado, Estados Unidos, se asoció con una reducción significativa en la distribución de opioides recetados, según datos publicados en el International Journal of Environmental Research en Public Health. Un equipo de investigadores afiliados a la Geisinger Commonwealth School of Medicine en Pensilvania y la Universidad de Nueva Inglaterra en Maine, examinaron las tendencias de distribución de opioides en Colorado después de la legalización y en comparación con las tendencias en los estados de Utah y Maryland. Maryland legalizó el cannabis medicinal en 2014. Los investigadores evaluaron las tendencias de prescripción de nueve opioides recetados para el dolor, por ejemplo, el fentanilo, morfina, hidrocodona, hidromorfona y oxicodona, así como para la metadona y la bupreforfina. Los autores informaron de una reducción de más del 30% en la distribución de opioides en Colorado entre 2007 y 2017. Sin embargo, debido a que el diseño del estudio fue de naturaleza observacional, los autores no pudieron determinar si la legalización era responsable de forma independiente del cambio. Los investigadores concluyeron que se observaron cambios dinámicos en la distribución para 11 opioides utilizados contra el dolor en Colorado respecto de los dos estados antes mencionados, Utah y Maryland. Colorado, después de legalizar la marihuana recreativa, tuvo una disminución significativa en los opioides usados contra el dolor. Otra investigación mostró más claramente que las políticas de legalización de la marihuana se asociaron con reducción en el uso de analgésicos opioides, lo que puede contribuir a revertir la epidemia de estos en Estados Unidos. Y aquí en Canadá el cultivo de cannabis se está convirtiendo en un importante producto agrícola. El cannabis es ahora un importante cultivo comercial en Canadá de acuerdo a Estadísticas Canadá, que reveló que este cultivo representó alrededor de 2.3 mil millones de dólares canadienses en ingresos en efectivo en 2019 frente a los 564 millones del año anterior. Los ingresos de las granjas de cannabis son ahora aproximadamente una cuarta parte de lo que los agricultores recibieron por la canola, la cosecha más grande del Canadá. Un informe de ePolitics dijo que las ventas de cannabis ayudaron a aumentar los ingresos netos obtenidos de los agricultores por primera vez en tres años. Sin embargo, ahora surge la preocupación de los defensores de la agricultura tradicional que sostienen que la marihuana debe eliminarse de ese rubro, ya que la agricultura generalmente consiste en productos alimenticios y de fibra. Siempre en Canadá, Manitoba permitirá que cualquier persona solicite una licencia para la venta minorista de cannabis, dijo el ministro del Servicio de la provincia en un comunicado el viernes anterior. Los minoristas se limitarán a poseer no más del 15% de las tiendas independientes. La provincia tiene 30 tiendas minoristas de cannabis con licencia que vendieron un total de 6.9 millones de dólares canadienses en marzo recién pasado, un 7% más que en febrero anterior. Y finalmente volvemos a Estados Unidos, donde en Nueva York el gobernador dijo que creo que haremos legalizar la marihuana. El gobernador de Nueva York dijo que si bien la legislatura no ha podido aprobar un proyecto de ley de legalización de la marihuana, siente que el problema terminará superado. Se le pidió al gobernador Andrew Cuomo durante una actualización de la cifra del coronavirus que explicara por qué el estado no ha legalizado el cannabis como una forma de generar ingresos para el alivio económico, en lugar de depender de los fondos estatales. Sobre esta reforma, Cuomo dijo que apoyó la legalización del paso de la marihuana. He trabajado muy duro para aprobarlo. Creo que lo haremos, pero no lo lograremos en esta última sesión porque es un tema complicado y debe hacerse de manera integral, dijo. Amigos, no quiero retirarme sin antes invitarlos para que el próximo jueves nos reunamos en Cannabis Hispano para hablar con el doctor Max Alzamora Pérez. Él es presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide y cuenta en su registro profesionales con al menos 800 pacientes tratados con cannabis. Entre otros temas, el doctor nos compartirá su punto de vista sobre el uso del cannabis en personas adultas y también menores de edad con problemas crónicos de salud en Perú. Recuerden, amigos, el próximo jueves en Cannabis Hispano. Manténganse en casa y hasta la próxima. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabis hispano arroba gmail punto com o también puedes contactarte conmigo a través de Twitter en arroba cannabis hispano. Es todo por el momento y recuerda, quédate en casa. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.